Y que pasa chavales, bienvenidos de nuevo al canal, un día más, volvemos con Heroes of the Storm Vamos a probar un poquito de Auriel, he echado poquitas partidas con ella, 3, 4 Y me parece que es un héroe, bueno, un buen support, pero que depende mucho de tu team, vale, con que equipo vayas Ya que rellenas el funcionamiento del personaje, básicamente tenemos esta barrita de energía Y la almacenamos, depende del daño que haga al que le pongamos la Dávida, la D, vale Así que bueno, pues depende un poquito de la persona o el personaje al que le pongamos la D Si ese personaje no pega, nosotros vamos a curar menos, si ese personaje pega, curaremos más veces y más Por ejemplo, una bala es buen personaje para ponerle, oigo Uff, matarla, por Dios Buenísima Bueno, vamos con un Uther, un Stitches, bala y Liming Y contra a la Feliz, de Haka, Zeratul, Valira y Tracer Vamos a pillar, es que no voy a pillar ni el primer talento, perdonad, que estoy un poquito concentrado No Vamos a pillar el ojito este de aquí Tú, pesa Pazoputa Que te cojo y te arrastro Uff, como le hemos salvado al ojete ahí Uff, que buena Buena No sé cómo se la ha cargado, pero bien Que no tenemos la E Chavales, ¿qué estáis haciendo? El 2 Segundo talento para meterle ese slow también Después del stun Está muertísimo, yo creo Pero bueno Venga, seguimos, chavales Que no ha pasado nada Nos sacan un poquito de nivel Pero bueno Not bad Uy, si te engancho Seguimos aquí farmeando y subiendo líneas Vamos a ponerle a Davida mejor a Bala, ¿vale? Que va a reventar bastante más Va a estar pegando constante Y así nosotros podemos estar curando constante también Lo que no sé es por qué estamos los 5 en el medio Es que así perdemos Perdemos experiencia por todos los lados Básicamente Así nos están sacando un poquito más Tampoco mucho, pero nos están sacando un poquito más Creo que por aquí está Ceratul Acabo de ver la La sombrilla Bueno, más que la sombra La cosa esa rara que hace Cuando está cerca Se le ve como distorsionada la imagen Vamos a pillar talentito A ver si podemos Toma cura Toma cura Toma cura Toma cura Muerto Otra cura Venga, seguimos Pillamos talento El daño que reciben No sé si ponerme este O este Este Para curar más Más veces Seguimos, seguimos Vamos chavales Estamos presionando bien ahora Uy Vale No tenemos ahora mucha energía Pero bueno Nos metemos un poquito por medio Vale Para Para cambiar el El focus No se te da mal Del todo Uy Como se Veró Uy Si te engancho Vale Lo pillamos Buenísima O sea Bala me gusta Porque está pegando mucho Nos está rellenando La energía También muy rápido Con lo que podemos curar Muchas más veces Y más Más cura Una cura más tocha Vale Vamos a tener la ulti ya Sinceramente No sé que ulti Pillarme Porque como tenemos a Uzer Vamos a esperar A ver a Uzer Que se coge Uzer Todavía no ha No ha pillado Uzer Todavía no ha pillado Este Talento Se acaban de cepillar A alguien A de jaca Vale Arriba Uzer ¿Qué te has cogido? El escudo divino Vale Pues entonces Nosotros vamos a coger Resurrección ¡Ay! He fallado Vale Bueno Not bad Seguimos No lo estamos haciendo Nada mal ¿Eh? 19 casks De healing Not bad Y bueno Otra vez que nos ponen Con Con otro Geal Esta vez Tenemos mucho más daños Que antes He intentado grabar Una partida Pero ha sido un desastre Llevamos dos healers Uno de ellos La Morales No llevábamos tanque De daño Llevábamos solo Silvanas Ha sido Una locura Madre Uh ¿Dónde se ha pirado? Por aquí No sé dónde está Joder Nos la ha liado Pillamos talento Buenísimo Está muerto Buenísimo Y vamos a pillar talento Que es el 13 Nos toca Eh Ah no Que esto está acabado Tú Madre mía Vaya empanada Llevo yo encima Este claramente En línea recta Teníamos que haber ido Arriba Voy a ver si puedo ir A resucitar A Esa bala A ver si me da tiempo El enemigo Ha destruido Un fuerte Ya habéis robado suficiente Poder De extenso Volvad a vos Venga Venga otra Nos estamos olvidando un poquito De los De los objetivos Pero bueno Le sacamos dos niveles Y es más que suficiente ¿Vale? Aunque ellos se quisieran hacer los objetivos Bueno La verdad es que vamos igual De torres Vamos muy parecidos Ya veis que todavía no he ido ni a base ¿Sabes? A no ser que sea por la muerte Que nos han Asestado antes No he tenido ni que ir a base Vamos a poner a David aquí Buena Bicho Buena Buena Otra Buena Otra Y vamos a coger Esta Claramente Para otorgarle a bala A velocidad de ataque Estoy contestando aquí A compañero Por cierto Se me ha olvidado Saludos a dos A todos los suscriptores Bueno a todos A los poquitos que somos En el En el canal Pero sobre todo A dos A uno que pone aquí Que es Coque barra baja Sin muñecas Y el otro es Disculpad que estoy jodidillo con Uy ¿Dónde está aquí este CeraTool? Adri El Muñones No sé Ellos mismos se han puesto Se han puesto ese nombre Un saludito para ellos Un saludito para ellos Y seguimos Un poquito de objetivos Aquí Haciendo el Tenemos el de A ver el del medio Tendría que ir al medio A ayudar Si voy con lo que te doy Vamos a ver si podemos Eh No llega Ni de coña Vamos a ponerle aquí esto Vale Otro muerto La verdad es que tenemos Muy buen equipo Está por aquí De hacka Le acabo de escuchar Llegar No pues no Lo había escuchado Vale Pillamos los dos templos Y estamos en nivel 17 Ellos 14 La verdad es que Va muy bien la partida Y va muy bien el héroe Si no se le hace un focus Muy bestia Va muy bien Cuidado Cuidado que no estoy Cuidado que no estoy Chavales Bueno Da igual No necesitan que esté Farmeamos Quitamos un poco de presión Aquí en el mid Vamos a ponerle a David aquí Curamos Uff Como la pilla tú Oh Flagazo Flagazo que igual me tira y todo Si Que bien Cosas del directo No Venga hombre Vuelve 4 3 2 1 Vale Ya estamos Parmeamos aquí un poquito Uff Vale Chicos Bueno Como estamos Vamos Vale Mira por ahí está Losar Ya lo he visto Hay que ir a bot Vemos aquí este campamento Bastante Lo que pasa es que lo van a limpiar No No Estoy aquí hablando con Cabelita Que no es Ahora es que podían haber estado ellos Un poquito antes abajo Están llegando tardísimo Están llegando tardísimo a los estos Tal y como vamos Deberíamos de haber ganado hace rato Ya lo que pasa es que estamos dejando pasar Los Los objetivos Si estamos pulsando bien las líneas ahora Pero ya veis Estamos igual en En objetivos Están objetivos En torres Ah Este está muertísimo Parece que alguien Ha seguido Mi consejo Y ha abandonado El combate Vamos a decirles Que Que vuelvan Vamos a pillarnos este El último Bueno Le hemos tirado top No está mal Vamos a levantar aquí A nuestro coleguita Se han hecho el boss No pasa nada Madre mía Vaya bukake Que le acaban de hacer A Alimin Creo que es un Creo que es un bot Se han hecho el gol No pasa nada Porque lo vamos a fundir Bastante rápido En eso no hay problema Este boss es un poquito Blandenguillo Vamos a pillar Pocito Antes de que lo rompa Y nada Ahora están metiendo Un poquito más de presión En línea Pero vamos Tampoco Con Demasiada Ya no voy a ir a bot A A levantar alimin Se me ha ido la pelota La podía haber levantado Este de aquí no escapa No, no No escapas amigo Lo ha hecho muy bien Este señor Tú no vas a escapar Ahora Por favor Las líneas Las líneas Chavales Hay que seguir Farmeando Bueno Farmeando Controlando Las líneas Ahora el objetivo Venga Vamos a Quitar un poquito Por aquí Vale Buena Que no Se la quiero poner Aquí Vale Buena Buena No me vas a hacer nada Amigo Hacemos un poquito De bodyblock Buena Vale Ya está Ya está Encarrilado Encarrilado Yo creo que he ganado También Bala No me fío de ti Bonita Hay un ceratul Por ahí No sé si está vivo Mira Tracer La revienta Sí Vale Bueno pues Esta es a Uriel Ya la veis No la he probado Mucho La build Va un poquito Enfocada A mi Forma de Juego Y a Sobre todo A ponerle La davida A alguien Que haga mucho Daño De ataque Básico Vale Para tener Esta w Cargada Siempre Cargada A tope Ya que la vamos a poder tirar Cada dos segundos Gracias al talento Que me ha puesto Por cierto La build Os la dejaré Como siempre Al final de Uy Sí Vamos a terminar Ya Sí Vamos a terminar Ya Sí Ya está Ya está Uh La build Os la dejo Ahora Al final de la partida Vale A forma de Pantallazo Como siempre Y Qué decir Pues Me gusta mucho El personaje Si es verdad Que es lo que he dicho Antes Depende mucho De A ver Hombre Has tenido Todo el rato La davida Hija Con velocidad De ataque Que Que te otorga Otro de mis talentos Así que Normal Pues lo que iba diciendo Que este personaje Depende mucho De De Otro Vale Al que le pongas La davida Si ese Otro personaje Está pegando Todo el rato Tú Tienes La energía Cargada Todo el tiempo Hasta Hasta el tope Y puedes curar Más veces Y más Más cura La cura más grande Así que Pues eso Os dejo luego Los talentitos Mira Os lo voy a dejar aquí Y luego os dejo De todas formas La 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 captura Tenemos rayo celestial También inflige a los enemigos En área Daño equivalente Al 30% De la energía Consumida Vale Aparte de curar Hace daño Cuando el latigazo Represivo Aturde A un enemigo Se reduce Su velocidad De movimiento Un 40% Durante 3 segundos Después del aturdimiento Reduce 2 segundos El tiempo de reutilización De rayo celestial Esto viene muy bien A lo que os he dicho Si pilláis a una bala O un reino O un tichus Que está todo el rato Pegando básicos Se te va a rellenar La energía todo el rato Y además Con este talento Vais a curar Mucho más rápido Muy rápido Y muy Grande la cura Tenemos la resurrección Que la he cogido ahora Porque Tenía Teníamos un úcer Con Con el escudo divino Vale Y me parecía un poquito Estupidez Meter también la otra Pues mira Metemos resurrección Y si se muere alguien Pues le levantamos rápido Que no lo hemos utilizado mucho Azote perforador Ahora látigo represivo Perfora y golpea A todos los héroes enemigos En una línea Vale O sea que Sería como La perforación De la Del Del stun De muradín Por talento Básicamente Voluntad celestial Los aliados Con Davida De esperanza Obtienen un 20% De velocidad de ataque Muy cheto Para cualquier héroe Que vaya Ataque básico Una bala Un rey No Tichus en menos medida Pero también Héroes tipo así Y por último Escudo de esperanza Actívalo Para otorgar Un escudo A los héroes Aliados cercanos Durante 3 segundos Equivalente a 50% De la cantidad De la salud Que les falta Y nada más chicos Hemos hecho un 31-9 Que no está nada mal Hemos ganado en 21 minutos Que es más o menos La media De las partidas Aquí en gesto Y si estáis todavía Por aquí Pues muchas gracias Por ver el vídeo Si os ha gustado Os animo a que le deis El like Y si queréis ver Más contenido De Heroes of the Storm Paladins O Paragon Suscribiros Hasta luego